Continuamos con el informe de esta quebrada de Guarrús para hoy, jueves 9 de noviembre de 2003. Así está la quebrada de Guarrús a estas horas, saludando a todos, a todas y todes. Hoy, 9 de noviembre de 2023, vamos a mostrar el río Cañaralejo y vamos a mostrar también los peces que pululan aquí entre el río Cañaralejo y la quebrada de Guarrús y el río Cañaralejo. Vamos a mirar, ahí está el pez ahora grande, pero se nos escondió. Hay muchos, muy pequeños, pero no vemos los peces grandes. En este informe de cómo está el río Cañaralejo, que está en su posición natural, igual que la quebrada de Guarrús y las demás quebradas de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Sigüe. Así están, pues, los peces de este tanque de serenador de la quebrada de Guarrús, que hace su juntanza, que desemboca, que tributa sus aguas directamente al río Cañaralejo. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2003, con las garzas tratando de pescar aquí. De base a los pescaditos, que hay demasiados también. Es el equilibrio natural. La cadena alimenticia la podemos ver aquí a menor escala. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook, en este informe de cómo está la quebrada de Guarrús, hoy viernes, perdón, hoy jueves 9 de noviembre de 2023. El cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, calentación normal, amenaza de lluvia para las próximas horas.